hoy chico comete para que se encuentre muy vas a hacer la parte 10 de etapa de construcción sí y no sé o no sé que le ocurrió que dijo parte 10, parte 10, parte 10 porque ya se me olvida que parte va a ser y los niveles también si se me olvida lo hago así como que no se me olvida mucho porque no se me puede como que no se me olvida bien porque se me olvida el número de la etapa entonces sí vamos a hacer vamos a hacer vamos a hacer vamos a ver vamos a recuperar ah 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 bueno ya puse equipas ah al otro, dejó caminar porque no podía correr, bueno caminar y no podía conseguir el huevito y no podía 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 18 segundos, 9 minutos con 18 y 9 minutos ya, ya estamos grabando, entonces sigo grabando. Se me puso la luz. Sí, porque escuché que pasa en una de las partes que dijo Grocería Lulo, cuando se quitó la grabación, entonces no importa. No, yo no dije Grocería, no lo crean. No, pero estaba viendo de la parte, lo que estaba haciendo en la estación, no sé qué está haciendo, era en la estación. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, sí, sí, es que es muy malo, el origen es muy malo. Uy, ¿qué me dices de pegar? Chico, lo voy a hacer. Te lo chingas. Ok, díjate, ya lo sé. Yo no sé. Ahora te vamos a escuchar. A ver, ¿qué dices de mensaje? ¿Eh? ¿Qué dices de mensaje? No, es que estoy... ¿Dónde? Pero ahorita me voy a salir y le voy a enseñar al chico el número de mamá. No, perfecto. Yo aquí dije, espérate. Pero sí, no. Todas las luces. Pero las luces. Todas las luces. Todas las luces. Número uno. Entonces. Todas también. La luz de la rueda de la rueda de la rueda de la rueda. La luz de la rueda de la rueda. Para que llegue 15 minutos. Ya llevo 11 minutos con 45. ¿Eh? 11 minutos con 45. Bueno, pues no le voy a decir el número. Pero la próxima se lo digo. 2, 3, 4, 7, 8, 5, 12. No, se me fue por acá. No, se me fue por acá. No, se me fue por acá. Ya casi llegué. Voy a poner las luces para que no se vaya a tener oscura. Escúchate, porque va a llegar luz. Vamos a ver si tienes mi cama. Cuando se tapa se escucha algo, pues. Es como iglesia, pero no. O que se me fue. Puedo ser que no te veas mal. 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 Y acá se va a despedir, ahí está. 96 victorias. ¿Tú no quieres que me dejan lograr a los niños? Que no, pero, que si no, tú empiezas a... Todo ya me voy a enseñar, no quieres. Es que estoy viendo nada más y ya termina todo. Todavía falta en los elevadores y ya estoy. Bueno, espero que ya les gustó este vídeo de esta etapa de construcción. No olvides suscribirse a nuestro canal para seguir tus campanitas para que ya no llegues a tus nuevos vídeos. Para llegar a la siguiente etapa que se llama Santa Marte de la línea 1, para llegar a la inauguración de estas líneas. Espero que les gustó todo este vídeo, dale like y comparte adiós.